¡Hola mis Happy Children! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Advanced Warfare y en esta ocasión voy a hacer algo diferente, os voy a hacer una pequeña introducción porque acabo de desbloquear un emblema de aquellos que precisamente no son fáciles de conseguir y bueno, la verdad que estaba tan inmerso ahí en la partida, ha sido una partida, no sé si deciros que quizá hasta la más emocionante de las que he jugado hasta la fecha y justo al final ha habido un movimiento de esos intensos, no os quiero adelantar nada pero ya lo vais a ver que he conseguido este emblema, el de situación crítica que consiste en ganar una medalla de triple baja estando herido de gravedad ya sabéis cuando la pantalla está ahí parpadeando con la sangre y bueno, simplemente quería comentaros eso para que lo tengáis en cuenta y estéis preparados sobre todo para el final apoteósico del vídeo y sin más, me despido, así que nos vemos en el próximo vídeo cuidaos mucho, adiós, adiós, adiós ¡Hola mis apichildrens! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Advanced Warfare y voy a jugar una partida contra todos en el mapa de Horizon y lo voy a hacer con la escopeta, con la Tag 19 que le tengo muchas ganas, hace ahora días que no la toco y además le he puesto 3 accesorios, ahora lo vais a ver porque hace poquito que he prestigiado y bueno, ya lo sabréis y estoy todavía pues formando las clases me faltan todavía accesorios y me faltan ventajas, etc. pero bueno, poco a poco vamos subiendo de nivel y luego vamos a ir dejando como a mí me gusta ahí está, con la Tag 19, con los 3 accesorios como os comentaba y nos vamos ya ¡Uy! Me he quedado sin voz ¡Al lío! Venga, la primera en la frente a ver por aquí vamos a ir a buscar los puntos claves ¡Uy! 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 ¡Uy la piña! ¡Uy la piña! ¡Uf! Ha hecho... creo que hitmarker, eh creo yo, creo a ver por aquí me ha parecido que había... ¿Tomate? Sí, algo había, algo había vamos a tirarla ahí, a ver si viene, a ver si viene ha hecho algo raro ahí, de verdad ha estado pero a puntito, a puntito, eh a puntito de comerse la piña vaya, ese me ha visto ya venir de lejos estaba ya preparado en la habitación del terror vamos a entrar a la habitación del terror raro que no haya nadie por aquí creo que si le entro por aquí a ver, a ver a ver si viene ahora sí vamos por abajo vamos con la calma asegurando las posiciones ahí había volteado ya la esquina pero bueno toca un poco las narices, la verdad ya lo he dicho venga vamos por aquí vamos por aquí a ver, a ver estas ahí estas, estas ahí ¡oh! lástima y la escopeta es lo que tiene a veces, eh es lo que tiene tienes que estar muy cerca a ver si la lío, a ver si la lío la lío, la lío, la lío la lío, la lío la he liado esas granadas ahí uy, estaba el otro hombre abajo no lo he visto en la esquina ya era demasiado estrés esto ya ya estamos con los tironcitos no podían faltar uy, uy, uy qué mal va esto ahora qué mal va a ver vamos a la habitación del terror no y ese hombre ahí no me digas venga va venga va, venga va uf a bocajarro con un tiro basta venga, vamos a poner ahí la hiperactividad vale ojo de halcón damos la vuelta por este lado la verdad que por esta zona no suele ir mucho uf uf que me ha tocado el hombro me ha tocado el hombro venga, vámonos vale, nada por aquí vale tenemos el UAV ya activo uy, 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 uy a ver vamos, valiente está fuera la trifulca está ahí fuera está ahí fuera nada, me ha visto bueno, está bien, está bien de momento la partida parece que está controlada vamos con la piña vamos con la piña ahí oh venga están gritando ahí susto una piña de las buenas ahí a ver qué pasa ya no voy a la habitación del terror porque no, parece que que a este grupo no le va por ahí arriba igual sigue el sniper vale hay trifulca hay trifulca vale venga sin piedad ahí matarreyes unos gothic se van por ahí lo he engañado creo que lo he engañado está ahí, eh vale estaba ahí porque he escuchado los pasos ey a ver ahí la esquina, la esquina venga un sanguinario escopetilla ay, lástima se ha juntado ahí el hambre con las ganas de comer vámonos una granada de las buenas ahí, venga va venga a ver ahí nada ahora sí que te has asustado ahora sí vamos a tirar el UAV venga vale viene por aquí está hablando en alemán vamos a la habitación del terror venga va tiene que haber alguien aquí ¿no? nada no hay terror no hay terror vale demasiado tarde gothic vamos a ver si sigue ahí parece que sí parece que sí te enganché qué gustito da cuando uy mira casi ha sido un pinchito casi ha estado cerca vale vamos a ir por aquí ah ya vale venga nos toca esta banda a ver la granada Lo he tocado, pero no es lo suficiente ¿Vale? Yo sigo insistiendo, ya lo veis Sigo probando lo de la habitación A ver, a ver si viene, a ver si viene Vale, estaba un poco tocado ya, porque si no A esa distancia de un tiro no lo matas No lo matas Vamos ahí con la piña, venga, venga Ahora sí Por eso van bien las granadas también, si no lo matas y lo dejas Un poquito tocado Vale Vámonos que estamos ahí, 19-20 Venga con la venganza Venga con la venganza, vamos una piña de esas buenas Vamos con esas piñas, venga ahí gothic Hitmarker Y sí señor, venganza Ah, por detrás Vamos ahí, que estamos en la partida Que estamos ahí en la partida Vamos a subir por aquí A ver si hubiera alguno Vamos a probar Vale, nada A ver si nos encontramos por aquí Venga gothic, vamos Lo he perdido, lo he perdido Pues nada, aquí mareando la perdiz Por detrás Vale Me encantaría silenciar al hombre este que está aquí con la trifulca Pero no es el momento ahora, venga Vale Está ahí arriba Vale, te enganché Y además bonito Vamos a probar ahí Vale, nada Vamos en plan Persecutor No te enganches ahí No te enganches ahí, hombre No te enganches ahí A ver si baja Baja, baja, baja Vale Lo tenemos Tiramos el UAV Madre mía El cabreo que lleva este hombre Venga 22, 24 Está marcando ahí arriba No, no Me ha visto, me ha visto Vale Vale gothic Venga 23, 25 Vamos ahí Vamos ¿Dónde está la trifulca? Ahí no Arriba Abajo Abajo Vale El otro ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Te has metido? No sale, no sale Es que está Al final Al final me han enganchado Bueno No pasa nada No pasa nada Estamos ahí todavía Vamos a probar Suerte No Ahora sí Ahora sí Venga ¿Dónde están? Vale Vamos a cambiar un poquito de zona Vamos a meternos por aquí Sigue estando el sniper ahí Sigue estando ahí arriba Vale Vale, vale, vale Lo engañamos No, no, no Pensaba que iba a entrar en la habitación Pero no ha sido así No ha sido así Venga Venga Vamos con la piña que tú puedes Vamos Vale Tiene el chaleco Tiene el chaleco No Qué lástima Ya Ese hubiera sido un punto importante Venga, vamos Todavía estamos ahí Venga Vale Gothic Vale, vale Vale, vale Faltan 20 segundos Venga No, no, no va a llegar No va a llegar a los 30 No va a llegar No va a llegar Venga Vale 28, 28 28 iguales ¿Qué pasa aquí? Vámonos Vámonos Venga Venga Gothic Primero Uy Ha sido increíble El final La verdad que ha sido bastante apoteósico He pegado ahí un sprint importante Y ahora me pregunto yo ¿Por qué no sale Mi muerte En la cámara final? Si he quedado primero Bueno De esos misterios De Advanced Warfare Bueno Pues ya lo habéis visto Ha sido yo creo que una partida Bastante Bastante frenética Bastante emocionante Y bueno La escopeta al final Pues ha dado el resultado que yo buscaba Eso es lo importante Y espero sobre todo haberos entretenido Y que os haya gustado el gameplay Soy Gothic Recordadlo Me despido Así que muchos abrazos Muchos besitos Y hasta el próximo vídeo Cuidaos mucho Chao Chao Adiós 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 ¡Gracias!